de la liga de béisbol de la Major League Baseball. Así es, que tuve una semana interesante con el juego de estrellas que presenciamos el martes pasado, donde el mexicano Adrián González participó por quinta ocasión para ser el segundo mexicano con más juegos de estrellas por abajo de Fernando Valenzuela que tuvo seis, pero la gran estrella de ese partido, sin duda, Mike Trout, que se robó el show, al ser, pues, abriendo el partido, simplemente conecta cuadrangular, después hizo otro hit y anotó una carrera más, fue el más valioso, algo histórico, por primera vez, el año pasado, es el primer juego de la historia que lo hace en dos años consecutivos, así es que nada más ahí se ve la historia, esta acción que estamos viendo es ayer en el partido con Serranuda, después del largo receso por el juego de estrellas, el primer partido de Angelinos contra Boston, 0-0 al llegar a la novena entrada, ¿y qué pasó? Mike Trout, así es, aparece ante Oaxaca y le pega a este cuadrangular por todo el jardín central para que Angelinos se impusiera una por cero, el cuadrangular 27 de Mike Trout, el número 6 en los últimos siete partidos, así es que impresionante el paso que lleva, 27 en la temporada, y de ahí, pues, se ve también por qué Angelinos reaccionó, y ya es el líder, hay que recordar que los Astros de Houston fueron una sorpresa en esta división durante mucho tiempo en primer lugar, ahora los Angelinos ya son en el primer lugar con medio juego solo de ventaja, y mucho tiene que ver quién, este gran jugador, que preguntaban quién va a ser el sucesor de Derek Jeter como imagen, como pelotero limpio, como pelotero grande, no de los Yankees, no de los Yankees, en las grandes ligas, aquí, aquí está la respuesta, Mike Trout, Mike Trout es sin duda, en mi opinión, el mejor jugador de la actualidad. O sea, el señor Linares, Ricardo, ya lo está candidateando para los Yankees. Ojalá. Ojalá, mira, aquí están los números de esta temporada, 311 de porcentaje, 27 cuadrangulares, 102 imparables, 56 carreras producidas, 69 anotadas, y también sabe robar bases, 9 robos de base, y si esto agregamos las atrapadas que ha conseguido allá en los jardines con los Angelinos, que también ha robado cuadrangulares, un jugador completísimo, y bueno, pues quisiera verlo con otra franela. Me comentas que acaba de recibir una extensión de contrato. Así es, tendrá que esperar, porque en 2014 firmó por seis años y 144 millones de dólares, una extensión de contrato con los Angelinos, que lo quisieron asegurar cuanto antes, conociendo la, pues, la valía que tiene este pelotero, y bueno, pues, sin duda, ahí está. Recuerda, Héctor, él, él, cuando, digamos, es novato y salta a la gran carpa, había otro pelotero igual que se ha lesionado mucho. Bryce Harper, que era de la Liga Nacional, que salieron a la par, debutaron en el mismo año, lo ha todo el año, y ha estado ahí, ¿no? Han estado peleando. Bryce Harper, que también ha tenido una buena temporada. De pronto se adelanta Bryce Harper. Así es, pero como bien comentas, las lesiones han afectado un poco a Bryce Harper, pero siempre interesante que haya tantos jugadores jóvenes, lo vimos en los Juegos de Estrellas, muchos jugadores jóvenes en ambas ligas, así es que, bueno, eso es importante por el béisbol, ¿no? Que vienen saliendo figuras, ahí están los Mets de Nueva York con ese tremendo picheo que tienen, muy jóvenes todos, y están ahí peleando en primer lugar. Los astros de Houston. Los astros de Houston han sido los equipos enciendos. La sorpresa que hablamos de ellos ya la semana pasada. Exacto. Así es que, bueno, pues, ahí está Mike Trout, sin duda, el mejor jugador de la actualidad, y pues, también hablando de... Y en esa carrera, nada más, Héctor, para concluir en esa carrera con Bryce Harper, en este momento, ¿a quién ves mejor y más completo? Mike Trout, sin duda, sí, sin duda, porque ya ha demostrado su valía, tanto en Juegos de Estrellas. Bueno, sí, ya dos. Es que juega al mismo nivel, no le importa, mientras sea partido de béisbol, ahí está entregado, ¿no? Y lo vimos en un Juego de Estrellas pasado, donde fue el más valioso. Así es que, bueno, pues, ahí está, y hablando de... Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.